La Navidad Bienvenidos hermanos a Apologética, Mara Citana os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Quiero tratar este tema de la Navidad, tratar de dar respuestas concretas a estas personas que tratan de poner en duda todo aquello que celebra la Iglesia Católica y por ende por nosotros los cristianos católicos. Estas personas nos critican a nosotros de que en Navidad estamos celebrando una fiesta, pero una fiesta pagana y que no tiene nada que ver con el sentir cristiano. Nada más lejos de la realidad. ¿Qué celebra el cristiano católico? Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dicen ellos? ¿Pero por qué celebráis esta fecha? Si nadie sabe, nadie sabe realmente la fecha que Cristo nació. Primeramente decirle a estos hermanos que la Iglesia no celebra fecha, sino celebra un acontecimiento, un hecho. Y por tanto el nacimiento de Cristo fue un hecho y además un hecho histórico. Fíjense si es histórico que partió la historia en dos. Después de Cristo y antes de Cristo. Desde el nacimiento de Cristo hay un antes y un después. ¿Verdad? El nacimiento de Cristo, si fuera pagano, ¿por qué está en la Escritura? Ellos obvian el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se alegran verdaderamente porque el Señor Jesucristo nació. Que ellos no lo quieran celebrar. Que no lo celebren. Son totalmente libres para no celebrarlo. No lo celebren. Que lo quieren celebrar en cualquier día del año. Elijan su día. En el año hay 365 días para poder celebrarlo. Y si es bisiesto, tienen un día más. Elijan. Elijan el día que quieran celebrarlo. Tienen totalmente permiso por parte nuestra. Pero ellos, yo voy a poner un ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo. Pero que yo creo que refleja este pensamiento. Imagínense que estamos encarcelados. ¿Verdad? Estamos encarcelados. Hemos sufrido mucho tiempo. Hemos pasado mucha necesidad. Y vemos una persona que se acerca para liberarnos. ¿Usted no se alegraría que esa persona fuera, le abriera la puerta de donde usted está encarcelado y lo libere? Pues por supuesto que usted se alegraría, ¿verdad? Pues por eso nosotros los cristianos católicos nos alegramos. Porque Cristo vino y nos liberó. Nos liberó de la ley y nos liberó del poder de la muerte. Nos dio acceso al cielo. Un cielo el cual nos espera. Espera a todas esas personas que realmente aman a nuestro Señor. El nacimiento de Cristo, ¿qué significó? Pues que el ser humano hoy por hoy está redimido. Tenemos las puertas del cielo abiertas. ¿Qué celebramos los católicos? Se lo voy a leer. Esto viene en Isaías 9, 5. Dice, porque una criatura nos ha nacido, ¿verdad? Estas profecías del Antiguo Testamento tienen cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesús. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, en su hombro traerá el Señorío y llevará por nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de Paz. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En el Señor Jesús tenemos la certeza de que todas esas profecías que nos hablaban los profetas se cumplieron. Los potestantes, muy dados a profecías, ¿verdad? Profecías vanas, fantasiosas, pero no creen en esta verdadera profecía. Que el Señor vino al encuentro de su criatura y vino a través del vientre virginal de María, siempre Virgen. Virgen, un Dios todopoderoso, que dice allá en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, capítulo 8, versículo 27, que un Dios que ni todo el cosmos, ni todo el universo podría contenerlo, vino a encarnarse al vientre virginal de María. Vamos al grano, vamos a ver mediante la historia, mediante los santos padres y con la escritura para dar respuesta a todas esas interrogantes que nos abordan los potestantes y nos tiran a la cara diciéndonos que practicamos y seguimos tradiciones paganas. Muchos se van a sorprender de lo que les voy a decir porque dicen que fueron los cristianos los que asumieron una fiesta pagana, pero no es así, es totalmente al revés, sino que los paganos trataron de tapar, quisieron tratar de que esa influencia cristiana no llegara a sus creencias, a su pueblo y que éste no abrazara esa fe cristiana, que para ellos en aquel tiempo era una fe enemiga y además una fe como otra fe cualquiera. Muchos cristianos creen que el cristianismo se celebra el 25 de diciembre porque los padres de la iglesia se apropiaron esta fecha como un festival pagano. Nadie pone importancia a este eso, excepto algunos grupos evangélicos americanos que parecen, que parece no, que intentan interpretar y convierten a la navidad como un festival pagano. Resulta interesante saber que la opción del 25 de diciembre es el resultado de muchos intentos de esos primeros cristianos en averiguar cuál era realmente la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesús, basándose en cálculos de calendario que nada tienen que ver con todos esos festivales paganos de los cuales los protestantes nos acusan. Fue más bien al contrario, ya que el festival pagano del Nacimiento del Sol, que fue instituido por el emperador romano Aurelio, allá por el 25 de diciembre del año 274, fue casi con toda seguridad un intento de crear esa alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de importancia de esos primeros romanos que se iban convirtiendo al cristianismo. Así pues, que los orígenes paganos de la navidad son más bien un mito, un mito, fantasía de esas personas que se dicen cristianos, pero que carecen, carecen de esta historia que tiene la iglesia, carecen de esa tradición que tiene la iglesia, porque estas iglesias no tienen ninguna conexión, no tienen ninguna conexión con la iglesia primitiva, y no tienen historia. Una iglesia con 20 o 30 años trata de dar clases de historia a una iglesia que viene desde los albores del cristianismo. ¿Verdad? La idea de que la fecha fue sacada por los paganos, esto se remonta a dos estudiosos de finales del siglo XVII y principios XVIII, Paul Ertz Javronsky, un protestante alemán que pretendía demostrar que la celebración del cristianismo, del nacimiento de Cristo, perdón, del 25 de diciembre, era una de las muchas paganizaciones del cristianismo que la iglesia ya en el siglo IV, después de Constantino, había asumido como una de esas muchas degeneraciones que habían transformado al cristianismo apostólico puro en catolicismo. El monje benedictino, Jean Hardwin, intentó demostrar que la iglesia católica había adoptado festivales paganos para fines cristianos sin paganizar el evangelio, sin paganizar el evangelio, pero que en el calendario juliano, creado ya por el año 45 a.C., bajo el emperador Julio César, el solsticio de invierno caía en 25 de diciembre. Y por tanto, Javronsky y este monje benedictino les pareció evidente de que esa fecha debía haber contenido obligatoriamente un significado pagano antes de haber sido cristiano, pero en realidad no fue una fecha, ¿verdad? La fecha no había tenido ningún sentido religioso en el calendario festivo pagano en fechas anteriores a Aurelio y el cual al sol tampoco desempeñaba un papel importante en Roma antes de su llegada. Había dos templos en Roma, uno de ellos mantenido por el clan en el cual nació y fue adoptado Aurelio, el emperador Aurelio, y celebraba su festival de consagración el 9 de agosto y otro el 28 de agosto. Sin embargo, ambos cultos cayeron en desuso en el siglo II, en que los cultos solares orientales, como el mitraísmo, empezaron a ganar adeptos en el imperio romano. En cualquier caso, ninguno de estos cultos antiguos o nuevos tenían festivales relacionados con solsticios o equinocios. Lo que ocurre es que Aurelio, que gobernó desde el año 270 hasta que fue asesinado en el año 275, era hostil hacia el cristianismo y está documentado que promocionó el establecimiento del festival del nacimiento del sol invicto como método para poder unificar esos diversos cultos del imperio romano de una conmemoración del renacimiento anual del sol. Lideró un imperio que avanzaba hacia el colapso ante las agitaciones internas, las rebeliones que existían entre diferentes provincias, el declive económico y los repetidos ataques por parte de diferentes grupos o tribus como el germano por el norte y el imperio persa por el este. Al crear esta nueva festividad su intención era que el día 25 de diciembre en el que comenzaba a alargarse la luz del día y a acortarse la oscuridad fuera un símbolo del esperado renacimiento o eterno rejuvenecimiento del imperio romano que debía ser el resultado de la perseverancia en la adoración de dioses cuya tutela según la creencia de esta de este de este imperio había llevado a Roma a la gloria y gobernar el mundo entero y si se podía solapar si se podía apartar a la religión cristiana pues mucho mucho mejor como ya hemos dicho esta fiesta pagana que instituyó el emperador Aurelio en el año 274 simplemente fue un esfuerzo un esfuerzo de parar esa fe que venía empujando con tantísima fuerza que era la fe cristiana y este ese emperador lo que trataba era de mezclar todo ese tipo de creencias paganas con esas creencias cristianas verdad trató con bastante esfuerzo utilizar ese solsticio de invierno con el objetivo de hacer una declaración política con toda certeza y también un intento de dar un sentido pagano verdad como hemos dicho al principio no es que la fiesta la fiesta la navidad tratara de tapar el culto pagano sino que fue al contrario esos paganos trataron de tapar trataron de parar esa influencia cristiana de el nacimiento de Jesús y trataban de darle el sentido pagano y celebrar el nacimiento del sol invicto la iglesia de Roma se preocupaba bastante para oponerse a ese culto pagano verdad que era al dios invicto al sol invictus ella ella recordaba según el pasaje de Malaquías capítulo 4 versículo 2 que se levantará para vosotros el sol de justicia que era una profecía sobre Cristo la iglesia desde sus inicios no ha parado de proclamar su fe en Cristo y siempre ha luchado contra todo aquello que se le acusa que es de ser paganizada como decía San Agustín todos los herejes todas las herejías son rechazadas por la iglesia así que son vanos todos los esfuerzos de esas personas que tratan de tallar a la iglesia de apóstata y de pagana fíjense que dato tan importante porque ya en el año 561 hubo un concilio en Braga que fue convocado por el Papa Juan III y dijo este santo concilio lo siguiente si alguno no honra verdaderamente el nacimiento de Cristo según la carne sino que simula honrarlo ayunando ese mismo día y en domingo porque no cree que Cristo naciera en la naturaleza del hombre como Cerdón Marción Maniqueo y Prisciliano sea Anatema ¿verdad? creo que fue bastante claro este concilio pero nuestros hermanos insisten insisten en que la Navidad es de origen pagano que el 25 de diciembre era la fiesta del Sol Invictus las Saturnalias del Imperio Romano ¿verdad? que lo adquirimos después de Constantino bueno eso lo vamos a ver según Michel lo consola un erudito presidente del ENEC la asociación para las relaciones con el oriente próximo lo consola tiene un libro recientemente publicado bastante fechas publicado por la editorial San Paolo titulado ¿cuándo enato Jesús? ¿cuándo nació Jesús? este erudito este erudito dijo lo siguiente por favor pongan atención dijo lo siguiente estudiando las fuentes de la época parece en cambio que haya ocurrido exactamente lo contrario o sea lo que estamos diciendo no fue el cristianismo ¿verdad? que adoptó esas fechas paganas sino que eran los paganos los que trataban de solapar esas fechas cristianas que no nos engañen sigo leyendo de hecho parece que ha sido la fiesta pagana del sol invictus la que fue pospuesta al 25 de diciembre tratando de hacer sombra o de sobreponerla a la cristiana de la navidad del señor antes del señor antes del 354 después de cristo durante el reino de lisinio la fiesta se celebraba en roma el 19 de diciembre y se puede decir que esa fiesta astronómica muy antigua se celebraba en roma y en todas partes en diversos momentos del año entre las cuales a menudo los días entre el 19 y el 22 de octubre la fuente más antigua sobre la que nos hablan de la navidad es de hipólito de roma año 204 y ya hacía referencia a esa fiesta celebrada por los cristianos sigue diciendo el culto al dios fue introducido en roma por el emperador helio gábalo entre el el 218 y el 222 y se hizo oficial en el 274 por el emperador aureliano el 25 de diciembre de ese año consagró el templo dedicado al culto del sol invictus del sol invictus y como los paganos no celebraban únicamente la fiesta del sol invictus el 25 de diciembre esa fiesta se impuso sobre las otras sólo en la segunda mitad del siglo cuarto y pregunta este autor no surge la duda legítima de que la fiesta del sol invictus en el calendario del imperio romano correspondiera a la verdadera voluntad por parte del establecimiento y de suplantar por lo menos de hacer sombra a la fiesta cristiana de la navidad celebrada ciertamente en roma el 25 de diciembre con una anterioridad de al menos 70 años antes de que se celebrara esa fiesta pagana ya durante al menos 70 años se celebraba la navidad por los cristianos verdad como dice este erudito vamos a ver vamos a ver como ya en la iglesia primitiva se celebraba la navidad la iglesia nunca le ha interesado nunca le ha interesado todos esos ritos paganos sino todo lo contrario donde se estableció la iglesia se acababan los cultos paganos vamos a ver como la iglesia y los padres apostólicos anteriores a Constantino ya hablaban de la navidad tenemos por ejemplo al papa Telesforo que fue sumo pontífice de la iglesia del año 126 al año 137 después de cristo y que ese mismo papa instituyó lo que hoy conocemos como la misa del gallo esa misa se celebra la noche del 25 de diciembre ven como esta celebración ya era bastante anterior a esos cultos también tenemos a santeófilo de cesarea y dijo así así como se celebra el nacimiento de jesucristo el 25 de diciembre en cualquier día de la semana que caiga esa fecha también debe de celebrarse lo mismo la resurrección del señor jesucristo el día 25 de marzo porque ese día resucitó el señor también san hipólito en el siglo segundo escribió lo siguiente el nacimiento de cristo se produjo el 25 de diciembre la primera venida del señor en la carne se produjo en belén y fue un 25 de diciembre eso lo podemos encontrar en el libro verdad en un comentario que hizo al libro del profeta daniel escrito en el año 204 también tenemos un argumento bastante absurdo sobre todo por los testigos de jehová y después hayo ampliando a diferentes sectas en el cual dicen que el nacimiento del señor no pudo ser un 24 25 de diciembre porque los pastores dormían al raso verdad en un descampado hay personas que han estado en israel yo no he podido aún pero cuentan y dicen que los días 24 de diciembre en belén de madrugada han visto ovejas los animales que son bastante resistentes al frío y sólo se guardan cuando llueven además en israel la época de lluvia suele ser entre febrero y marzo no en diciembre además recordemos que los pastores en aquel tiempo eran lo último de lo último en el pueblo judío es más no tenían derecho siquiera a participar del culto en el templo verdad que durmieran al raso eso no era de extrañar hoy quienes son los últimos en nuestro tiempo hoy personas que están sin hogar y duermen o no duermen en la calle un 25 de diciembre o en cualquier fecha por supuesto que duermen al raso desgraciadamente pues por esa misma lógica estos mismos pastores que eran los últimos del pueblo judío ellos dormían al raso podemos ver también un apunte un apunte más dado por un escritor un escritor e historiador bastante serio como Max Margolis en su libro pero es un libro en inglés quien quien sepa inglés lo puede leer perfectamente que se llama A History of the Jewish Pupil página 140 según el libro de Maccabeos esto lo podemos leer en las sagradas escrituras el templo y el altar que existía fueron profanados y Judas Maccabeos y sus hermanos ordenaron a los sacerdotes que purificaran el santuario y hicieran fuera el altar profanado y en ese mismo lugar se edificó un nuevo altar en la madrugada del 25 del Quisleu correspondiente a lo que es nuestro mes de diciembre o sea fue consagrado igualmente un 25 de diciembre la fayada del templo fue adornada se encendieron luces y hubo una gran alegría en el pueblo este es el origen de la fiesta judía que se conoce como el Hanukkah donde también se regalan niños vemos como la navidad tiene un precedente judío esto lo podemos ver en un vídeo aparte de este porque es un es un tema de verdad bastante bonito y bastante interesante también en esa madrugada del 25 del Quisleu 25 de diciembre nosotros los cristianos los verdaderos cristianos celebramos el nacimiento de Jesús así como ese altar fue profanado y fue tirado fuera y se construyó un nuevo altar así también como el sacrificio antiguo la ley antigua todos esos preceptos humanos fueron anulados por el nacimiento de nuestro señor Jesús un nuevo altar con un nuevo sacrificio un sacrificio perfecto fue instaurado para el reho el regocijo y la salvación de la humanidad también podemos ver en el antiguo testamento en Ageo capítulo 2 versículo 10 algo que confirma y profetiza lo que nosotros celebramos y que todo apuntaba al 25 de diciembre alabado sea el señor dice así la sagrada escritura el día 24 del noveno mes el año segundo de Darío dirigió ya ve la palabra al profeta Ageo en estos términos lo dijo el señor no lo dijo ni un sacerdote ni el papa ni yo lo dije no lo dijo nadie lo dijo el señor el que manda el que no cambia ni se muda dijo así Ageo capítulo 2 hemos dicho versículos 18 19 prestad pues atención a partir de este día hablamos del 24 del noveno mes del calendario judío hay grano ahora en el granero pues si ni la vid ni la higuera ni el granado ni el olivo se producirán frutos desde ese día yo los bendeciré si nos atenemos al mes del nizán llamado en la biblia el mes primero eso lo podemos ver en éxodo 12 2 que corresponde al mes de abril de nosotros entonces el mes noveno sería el Kislev que para nosotros o el Kislev según se lea que para nosotros sería el mes de diciembre luego si Jesús si Jesús es la piedra angular según hechos capítulo 4 versículo 11 y por tanto el nacimiento el cimiento principal del nuevo templo entonces el profeta Ageo pareciera que profetizó la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesús ¿verdad? también podemos ver con los evangelios haciendo una serie de cálculos se ha podido averiguar o dar una fecha exacta o casi exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesús Lucas en su evangelio nos dice que Zacarías el sacerdote Zacarías esposo de Isabel de la prima de la Virgen María era ministro en el templo en el turno sacerdotal de Abihá Abihá era la cabeza del octavo grupo sacerdotal tal como lo recoge San Lucas capítulo 1 versículo 5 y también podemos ir a ver primera de crónicas 24 10 para ir construyendo estos diferentes turnos que tenía esta casta sacerdotal cada turno sacerdotal servía por una semana en el lugar santo dos veces al año el grupo sacerdotal de Abihá sirvió durante la octava semana y la trigésimo segunda esos ciclos sacerdotales y se sabe por los historiadores judíos que el primer turno es el que es el que estaba de guardia cuando el templo fue destruido por lo que el turno de Zacarías estuvo sirviendo en la segunda semana del mes llamado Tisre en el calendario nuestro en el gregoriano sería entre finales de septiembre principios de octubre dice San Lucas que Isabel y Zacarías engendraron a San Juan el Bautista inmediatamente después del servicio de este templo o sea Juan el Bautista fue concebido a finales del mes de septiembre lo cual pone la fecha del nacimiento de San Juan el Bautista a finales de nuestro mes de junio esto confirma precisamente la fecha de la navidad de nuestro señor el mismo evangelista nos dice que inmediatamente que inmediatamente después de la anunciación del señor a María María fue a visitar a Isabel a su prima que ya estaba en el sexto mes de embarazo entonces María engendró a Jesús en marzo si agregamos nueve meses a marzo mes de la encarnación es el día que la iglesia estableció como el día de la encarnación ¿verdad? el 25 de marzo nos da la fecha del 24 al 26 de diciembre como el nacimiento de Jesús si Juan fue concebido en septiembre como ya hemos visto Jesús nació a finales de diciembre y no es descabellado como toda la tradición de la iglesia nos ha señalado el 25 como la fecha de nuestro señor Jesús para lo que quieran más para lo que quieran más voy a dejar en la descripción del vídeo un estudio científico lo único malo es que ese vídeo está en inglés pero también os voy a dejar la página web el web en cuestión se llama TheWetthelheimStar.net el cual hay un estudio totalmente científico en el cual este estudio ha descubierto que durante el nacimiento de Jesús justamente un 25 de diciembre en el cosmos ocurrieron bastantes acontecimientos no os quiero adelantar nada y que ustedes mismos puedan ver como la ciencia como la ciencia corrobora lo que la iglesia ha enseñado por dos mil años igual que hubo acontecimientos en el cosmos ¿verdad? cuando nuestro señor Jesucristo murió se hizo de noche a las tres de la tarde hubo terremotos ¿verdad? hubo una serie de acontecimientos en el mundo también durante su nacimiento el cosmos no se pudo contener y también mostró esa alegría de que nuestro señor Jesucristo nació y alégrate hermano que nuestro señor Jesucristo nació y celébralo con auténtico júbilo este es nuestro rey nuestro rey que nació para liberarnos del pecado quien no quiera alegrarse de ese acontecimiento pues sinceramente es una persona sin ningún tipo de espiritualidad tiene una fe muerta sinceramente si un cristiano no se alegra de que el rey de reyes el señor de señores vino a nuestro encuentro para salvarnos pues dígame usted como como podemos calificar a esta persona que se dice creyente como dice Isaías en 9.5 que hemos leído anteriormente porque una criatura nos ha nacido ese Dios que no que no puede contener el universo entero vino a nuestro encuentro para salvarnos y liberarnos del pecado y del poder de la muerte hermano esfuérzate sé valiente y alégrate y da gritos de júbilo porque el señor ha nacido Dios te bendiga y alégrate y alégrate